¿Se acuerda de Rafael Márquez Gasperin? No, ¿verdad? ¿Pero se acuerda de Lord Audi? Sí, ¿verdad? Bueno, resulta que este jovencito, porque es un jovencito, Rafael Márquez Gasperin, pues se hizo célebre en redes sociales y célebremente conocido como Lord Audi por supuestamente molestar a un ciclista con su coche en la avenida Félix Cuevas, hace ya dos meses, esto fue en julio, pues ahí está el video, el video se ve y está circulando siempre por todos lados. Y el día de ayer ya el juez de control Edgar Rodríguez pues dictó, ya dictamino, que este joven, Rafael Márquez Gasperin, no va a poder conducir un auto por un año como parte, pues, de una de las condiciones que el juez de control demandó para que se concluyera el conflicto penal, además de no beber alcohol, no portar armas, tiene la obligación de someterse a un tratamiento psicológico, además, residir en un lugar determinado. Yo tengo la línea telefónica a Rafael Márquez Gasperin, a Lord Audi. Rafa, buenos días. Buenos días, Adela. ¿Cuántos años tienes, Rafa? Porque yo veo que en el video te ves muy jovencito. Prefiero admitir ahorita información personal. Ah, bueno, a ver, este, uno, ¿por qué ibas en el carril exclusivo para los ciclistas, Rafael? La verdad es que era un día, como todos, entre semana a las seis y media, siete de la noche, y, pues, había muchísimo tráfico. Y el trayecto que antes me echaba en tres minutos, con las modificaciones que se hicieron, pues, ahora tardo media hora. Y la verdad, se me hizo fácil, pues, tomar el carril del trollebus para ahorrarme esos minutos. Ajá. Y entonces te metiste. Así es. Y luego, lo que vemos en el video es que está la persona en la bicicleta diciéndote que, pues, le estás aventando el coche. Así es. ¿Y eso ocurrió? No, no sucedió así. A ver, cuéntame. Lo que sucedió fue que yo iba en el carril del trollebus y el señor ahí pasó al lado y golpeó mi vehículo. Bueno, en el momento en que, ahora sí que escuché el impacto, porque, pues, sí, sonó bastante fuerte, pues, sí me saqué de onda y fue que, así que, no sabía si se había dañado mi vehículo. Pero, pues, al ver que seguía circulando, pues, lo seguí con el fin de, que en caso de que hubiera un daño, pues, poder, este, solucionarlo. A ver, este, el señor, bueno, llegamos al alto y él se pasa al alto y se queda del otro lado de la calle. Y fue como, ah, pues, supongo que ya se, a ver si que ya se orilló. Pero lo que sucedió fue que comenzó a grabarme. Ajá. Y, pues, posteriormente, pues, lo empiezo, bueno, vamos ahí circulando sobre el carril del trollebus. El señor, pues, no se detiene y, pues, tampoco es como que le vaya aventando el vehículo. Pero lo que sucede cuadras más adelante es que, pues, él empieza a llamar a un elemento de seguridad privada. Sí, es de policía bancaria, ¿no? Así es. Y, pues, lo que se me hace como muy extraño es que, pues, teniendo dos cuadras, ajá, para impactarlo o algo así, ya que eso es lo que él dice, ¿por qué hacerlo? Justamente cuando el policía está al lado. Porque lo que sucede es que cuando el policía le hace daño y está al lado, él detiene su bicicleta y finge una caída. Porque, pues, se acaba de mencionar que en ningún momento los peritos pudieron determinar que mi vehículo haya impactado su bicicleta. Eso jamás se pudo probar. ¿Y lo de la llanta? ¿Lo de la llanta? ¿Que tiene chueca la bici? La verdad no sé por qué esté chueco, yo así tomé su bicicleta y la aventé. Igual y en esa parte pudo ver si es que se haya dañado. Pero, pues, yo no impacté su bicicleta. O sea, una prueba es, o sea, si yo hubiera... Yo ando en bicicleta. Y, pues, sí me han llegado a dar así un lleguecito y no es como que puedas estar filmando y mantener el cuadro de la toma todo el tiempo. O sea, ¿tú andas en bici? Sí, últimamente ya no, pero sí uso la bicicleta. ¿Y te metes al carril exclusivo de las bicicletas, Rafael? Pues sí. Pues sí, pues sí lo hiciste. Pues estuvo muy mal, ¿no? No, o sea, circulando con mi bicicleta, sí. No, 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 digo, o sea, tú sabiendo que andas en bici, no eres de los que andas en bici, pues sabes que no debes de meterte en el carril de las bicis, ¿no? Eres un usuario, pues, de las bicis. Así es, sé que estuvo mal, fue como que una infracción de tránsito que no debí de haber cometido. Estoy consciente y créeme que aprendí la lección y no pienso volver a hacerlo. ¿Y con qué le pegó el ciclista a tu coche, dices? Que recibiste como un golpe en tu coche, ¿con qué o cómo? Pues yo asumo que ha de haber sido su mano. Ahora, de pronto, yo estaba viendo el video, hay momentos donde tú le dices al policía, es México, güey, es México. ¿A qué te refieres con es México, güey? En México, los elementos de seguridad privada tienen de limitar sus funciones. Y las funciones de ese elemento de seguridad privada eran las de resguardar el edificio, no las de andarla haciendo desde tránsito. Es por eso que le repito en varias ocasiones que vuelva a su puesto de trabajo, que es cuidando la puerta o el inmueble. Pero pues también un poco, o sea, lo decías como, Mariana, no manches, pues sí es México, aquí todo el mundo hace lo que se le da su gana, ¿no? ¿O qué? Pues a lo mejor ahí se interpretó de esa forma y también por la forma en la que fueron guiando el video, ya que a diferencia de otros videos de Lords que han subido a redes sociales, el mío fue editado. Y fue editado, yo creo que con la intención de hacer enojar y molestar a las personas. Ya que si una persona ve el video sin editar, es muy diferente su reacción a la persona que ve el video ya editado. A ver, dime algo. Tú te pusiste... Yo veo... Hay un momento en donde tú te alteras y te pones muy nervioso y te subes al coche. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Lo que sucedió fue que una vez que aventé la bicicleta, pues empecé a ver que empezó a llegar muchísimas personas. Entonces cuando empiezan a llegar, incluso llega otra persona que la verdad es desconozco y toma una eco-bici y la coloca debajo de mi vehículo. Entonces fue como... O sea, se me hizo prudente meterme a mi vehículo en lo que veía qué onda. Y es cuando el policía comienza a empujarme. Contrario a lo que todos dicen de que yo lo agredí, pues ahora sí que yo en repetidas ocasiones intenté ingresar en mi vehículo de forma tranquila y pues me empujaban. Y me empujaban. Llego un momento en que empiezo a ver que ya hay más personas y pues ahora sí que mis nervios aumentan y es que ya decido meterme a mi vehículo como puedo. Ya que estoy dentro de mi vehículo incluso llega una persona ya a quererme bajar de mi propiedad. Y pues creo que lo más lógico fue sacarlo de mi propiedad y al ver que después de que lo había sacado de la propiedad seguían intentando bajarme y agredirme porque pues... O sea, sí dañé un ring pero no agredí a una persona. Y ellos ya estaban tentando contra mí. Y pues fue en ese momento donde dije pues ahora sí que prefiero el daño material a que me agredan a mí. Dicen que que pude haber atropellado a alguien y eso. Pero pues yo lo que hice fue sí, cuando me intentaron bajar es encender el carro y aceleré. Pero aceleré no arrancando sino aceleré para que las personas ahora sí que se hicieran a un lado. Y una vez que se hicieron a un lado fue que pues yo decidí pues arrancar. ¿Y te llevaste la eco-bici contigo? Pues no fue mi intención pero pues la bicicleta Te la llevaste de corbata digamos vos. Pues sí me la habían colocado ahí abajo del vehículo y pues de que me agredieron a mí preferí así que que les dañara el auto, ¿no? Ok. ¿Y luego qué pasó? Pues yo recuerdo que esa bicicleta seguía rodando porque cuadras más adelante me alcanzaron con la misma. Entonces eso es lo que se me hizo muy extraño ya después cuando vi el video con el rinto torcido. A la Ari quien es el que te graba y es el quien va en la en la bicla te siguió todavía durante varias cuadras ¿hasta dónde? ¿A dónde ibas tú a tu casa o dónde ibas? Bueno, ese día iba acompañado por un compañero al cual le acabaron de aplicar una cirugía y pues lo que iba a hacer era pasar a dejarlo a su casa la cual ya se encontraba ahí a unas cuadras que fue donde posteriormente creyeron que yo vivía. Ajá, ajá. ¿Y tu compañero qué te decía en ese momento? Pues él tampoco es como que pudiera hablar mucho porque como te comenté le acababan de hacer una cirugía en la boca. Entonces estaba súper hinchado y tal. No es como que pudiera hacer mucho. A ver y luego de esto este pues tú desapareces unos días, ¿no? Sí, lo que sucedió fue que empiezas a ver todo el escándalo en redes. Así es y la verdad es que sí me dio ansiedad. Ajá. Sí, como ver lo que estaba sucediendo y pues muchos amigos me recomendaron que pues era prudente que me alejara de mi casa incluso de la ciudad con el fin de evitar que me fueran agredir. Ajá. Y eso hiciste. Así es. ¿Y luego? ¿Y luego? Pues empecé a ver que empezaron a llegarme empezaron a mandar citatorios pero mandaban citatorios a domicilios en los que yo no habitaba. Ajá. Es por eso que pues no se me notificó como debía ser pero pues aún así ahora sí que es por eso que dicen que yo acudí y me presenté de buena fe. Ok. ¿Por qué? Porque pues no me había notificado en forma pero pues también entendí que me estaban buscando y pues me presenté ahora sí que para aclarar los hechos. Ok. Tú sabías que habías cometido un error y había que asumirlo y había que pues pagar las consecuencias digamos, ¿no? Así es. Ok. ¿Tú trataste de llegar a algún acuerdo económico con Ari? Yo traté de llegar a un arreglo cualquiera una negociación con Ari Santillani y con las demás personas. Siempre estuve abierto al diálogo y a la negociación y a lo que ellos me solicitaron pero la verdad es que nunca se prestaron a ninguna negociación siempre se negaron y siempre se negaron. O sea, todo eso ahí en lo que estaban discutiendo ¿tú qué le decías? Porque eso nunca se oye en el video. Es algo bueno lo que sucedió es que yo jamás cambié palabras con Ari Santillán y pues la verdad es que nunca lo vi porque ahora sí que él siempre estuvo detrás de cámara ahora sí que pues filmando y ahora sí que armando el video no sé cómo decirle. Ajá. Yo nunca ahora sí que yo nunca intercambié palabras siempre fueron ahora sí que las personas a las cuales o sea, yo con las personas que intercambié palabras fue con las personas que Ariel Santillán ahora sí que llamó. ¿y qué y qué les decías? Pues le decía al policía que pues tranquilo o sea, que no me quería ir ajá, que y que no me o sea, que no me agrediera ¿por qué? porque pues yo no lo estaba no le estaba haciendo nada que lo único que quería era subir a mi vehículo era todo ¿por qué? y por lo mismo de que pues había mucha gente y pues la verdad sí me estaba poniendo me estaba estresando la cantidad de gente que me estaba juntando ¿te vio miedo? Sí, la verdad sí. Ahora, este tú a alguien ahí le ofreciste dinero ¿o qué pasó? No, no, no jamás en ningún momento o sea, yo le este yo dije que yo no estaba ahora sí que he peleado en llegar a un acuerdo pero pues yo me quería subir a mi vehículo ¿no? Esa es o sea, yo no planeaba darme a la fuga digo, había muchísimas personas delante de mi vehículo ya me habían colocado una bicicleta fue por eso que no entendía el por qué negarme de subirme o sea, ok, ya obviamente no me voy a ir ¿no? pero pues déjenme te sentías protegido en el coche Así es Ya ahora, luego llegas a tu casa y subes la bici a la azotea ¿es así? Pues lo que hice fue guardarla o sea, bueno, la puse fuera del alcance de mi familia en lo que se tranquilizaban las cosas y ya podía devolverla porque era chatarra la verdad no es como que quisiera quedarme con ella ¿qué te dijo tu familia? Pues estaban muy preocupados la verdad es que no fue como que ellos se los comentaran sino que lo vieron en las noticias pues sí estaba estuvieron muy preocupados por la forma en la que habían manejado la noticia y pues ya les expliqué que pues no era como lo estaban manejando ¿no? sino que pues sí que había tenido ahí un percance con una persona pero nada que ver con pues con lo que decía ¿no? de intentar arrollarlo y todo lo que salió ¿y qué consejo te dieron pues? pues la verdad es que ellos también estaban como pues nerviosos ¿no? como que no sabían qué es lo en ese momento qué hacer también ellos estaban como en no sé estresados no es como que te pasa esto todos los días ¿no? este ¿a qué hora ocurrió eso el incidente ¿a qué hora fue? yo calculo como seis y media a siete de la noche de la noche ¿y habías tomado? no es algo que sí me gustaría aclarar este en ningún momento se pudo determinar que yo haya ido en estado de ebridad y mucho menos que yo haya ido armado eso solamente está en los dichos de Ariel Santillán o sea ¿tú portas armas? ¿alguna vez has portado armas? no yo no yo no bebo o sea no bebo en exceso no iba en estado de ebridad jamás me lo pudieron comprobar y sí me gustaría aclarar eso debido a las medidas que propuso mi defensa ya que las medidas que me impuso el juez ahora sí que las ofreció mi defensa no fue que no fueron a solicitud de Ariel Santillán ya que a solicitud de él no procedían ya que no había evidencias de que yo hubiera ido en estado de ebridad ni de que yo hubiera ido armado sino que esas medidas fueron ofrecidas por mi defensa ahora sí que para mostrar buena fe y que nos concedieran una salida alterna y que pareciera que lo que quería el señor Santillán era prolongar el juicio por tiempo indefinido con tal de seguir salgando notas ya que según tengo entendido es periodista por eso pero tú a ver tú cometiste un error y él lo quiso evidenciar sea periodista sea ciudadano sea un ciudadano de avisi ¿no? o sea tú cometiste un error y él lo que quiso fue evidenciar que tú cometiste un error y luego pues se arma todo este escándalo o sea ¿qué fue una provocación? ¿en qué aspecto? es decir en vez de decirle sí pues perdón sí ya me voy a salir tienes razón ¿no? porque pues el que estaba en el error eras tú pues así es y él te quiso evidenciar así es entonces sea periodista o no sea periodista pues él quiso registrar que tú y como tú muchos más se meten a los carriles exclusivos de las bicis sí pero lo que hizo que yo me mantuviera en ese carril fue que él había golpeado mi vehículo y yo no sabía si lo había dañado lo había rayado lo había bollado la verdad yo no sabía es por eso que pues ahora sí que me mantuve en ese carril ya entonces a ver las medidas del juez son ¿un año sin manejar? así es la cual igual fue ofrecida por mi defensa ¿y el Audi? ¿apa? pues ese está guardado luego ¿un año sin tomar? ¿o cómo es esto? así es o sea dentro de las medidas que ofreció mi defensa ya que estos no fueron ahora sí que a solicitud del señor Santillán fue la de pues no manejar durante un año la de cometerme a tratamiento psicológico por decirlo así lo que decía es que iba a terapia pero el juez determinó que yo les propuse un lugar pero el juez dijo ¿sabes qué? me parece conveniente que sea en una pues institución pública que determine la autoridad correspondiente a lo cual pues yo no tuve ningún problema ya lo de que se me lo otro que ofrecieron fue lo de que no portar armas lo cual pues no me afecta porque yo no salgo yo no salgo armado ni ando armado dime algo dime algo este ¿hubo algún tipo de compensación económica a Ari o no? así es fue de acuerdo a la ley y fue para compensar el daño material que le había causado a su rey ¿y de cuánto fue? pues el perito lo evaluó en 500 pesos pero él pidió una suma cuatro veces un poquito más de cuatro veces lo cual pues no tuve ningún inconveniente en cubrir con el fin de pues ya finiquitar este problema ¿y ya sientes que finiquitó? ¿cómo te sientes? pues ahorita ya me siento más tranquilo la verdad es que tenía mucha incertidumbre de lo que iba a hacer salir a la calle por la forma en la que me lo expresaban muchos amigos de oye pues es que están muy molestos están muy molestos te están amenazando pero la verdad es que pues en la calle no es así como como lo esperaba ¿no? o sea no es como que sufro agresiones ni nada por el estilo entonces eso pues la verdad es que me tiene tranquilo o sea hasta ahorita he podido seguir haciendo mi vida de forma normal y pues no me ha afectado ¿y aprendiste la lección? definitivamente ¿cuál es la lección? la creo que la más importante es la de no caer en provocaciones y es la segunda más importante la de respetar los reglamentos de tránsito pues sí hay que hacerlo ¿tú estudias o trabajas Rafa? preferiría ahorita no tocar asuntos personales bueno pues qué bueno que aprendiste la lección a nadie le pusiste las manos hay un momento en el video donde se ve que el policía te toca y tú de regreso y eso cómo es tú pues parece que yo actúe de forma proporcional o sea no es justificación pero fue como un él golpeó mi carro con su mano pues yo agarré su bici y la aventé con mis manos el oficial empezó a empujarme bueno seguridad privada empezó a empujarme sin motivo alguno pues yo lo empujé yo ingreso en mi propiedad privada y me quieren bajar de mi propiedad privada si están metidos en mi propiedad privada pues yo lo saqué de mi propiedad privada así que pues qué bueno que aprendiste la lección y quienes nos están escuchando que hagan lo mismo porque hay muchos jóvenes como tú y de verdad de verdad porque este si hay que respetar las señores de tránsito los carriles de las bicis son exclusivos para las bicis en una de esas te llevas a un ciclista ya no estaríamos hablando entonces este pues que sí sirva sirva de lección definitivamente y este eso de es México güey dale una pensadita porque no es el México el que tú dices no es el México que todos queremos al que yo tampoco quiero ya estás gracias Rafael buen día Rafael Márquez Gasperines Lord Audi pobre porque ya se le quedó el asunto de Lord Audi pues para siempre ¿qué? ¿que lo regañé? no si hubiera sido mi hijo no te quiero platicar la que le hubiera yo puesto pero bueno no te quiero no te quiero no te quiero Gracias.